La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar el comodonía Vas a verme conformado Y encontrar que a mi lado Ha sido su agonía Perdón si no te supe Yo sé que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo que vive una vez Solamente me quedo Por una vida traté De ignorar el comodonía Al saber Me he confortado, al no tenerte a mi lado, así me hace una agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como el tuyo sé, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, que agonía Pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Oye, Juanás! ¡Oye, el solterrito! ¡El solterrito! ¡La beso! ¡La beso! ¡Hueva! ¿Qué te va a reopinar? ¡El estreno! Y ahora la gente de Barrampo, la gente de Chorrío, la gente de Ancieta ¡Los extraditables! Para mi padre, mi padre, la Ingrid, mi hermana Para toda la gente que viene a votar esta noche ¡La gente de San Tomre! Dicen... Bueno, lo que viene ahora es un tema que ya lo conocen Así que vamos a cantarlo bien fuerte, ¿ok? Esto dice más o menos así Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Toco que me lo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' crecer de nuevo ese que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo todos los besos Me duele porque el tiempo va de ir de nacido ya te regreso Y ya tenemos en contacto el corazón En ese momento en todo el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Todo eso es todo diferente Pero teníamos un propósito Nada de esto es un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Y no sé qué pasa en otros sueños En cualquier momento subas una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otra que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que he quisido Y si lo recuerdas dime aún si tú me sientes lo mismo Y si no quiero decir que nos perdimos Porque yo sé que dentro tuyo todavía sigue el primer sentimiento Yo sé que dentro a ti te mueve el corazón A ver, dime que tú, a ver, dime que tú A ver, dime que tú Vamos a cantar conmigo juntos Lo es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Ayer despertaste el amor en mí, en mí Porque yo no puedo respirar sin mí Oye, mano para arriba el agustino Oye, mano para arriba el agustino Este barrio fino, fino Oye, yo soñé Y yo soñé que es un amor al revés Ahora que estás sola dime si me echaste menos Quiero saber si te duele lo mismo Por eso preparado que nos vamos con el mambo Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Por eso preparado que ahora cuando pueda Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele, te duele Quiero saber si te duele Quiero saber si te duele, 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 te duele Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo